En todo tiempo mi son cubano ha sido el rey En todo tiempo mi son cubano ha sido el rey Más grande que la Columbia, más grande que el Guaguanco En los salones y en los batalles ha sido el rey Ha sido el rey El habanero y el nacional y los jóvenes del callo Con la Sonora y con Boloña ha sido el rey Ha sido el rey En Galatea Marty Belona Y Habana Sport Y son cubano dejó la huella de su sabor En Galatea Y lo baila el colombiano A gozar con mis son cubano Lo baila el costarricense y lo baila hasta el peruano A gozar con mis son cubano A gozar con mis son cubano Y lo baila el panameño Lo baila el venezolano A gozar con mis son cubano 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 A gozar con mis son cubano